Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver el cable RCA, ¿de acuerdo? En este caso son, es un cable, ¿vale? que aquí estáis viendo, pues que en las dos cabezas de la toma es macho, ¿vale? Y este cable, ¿ok? que sepáis que el amarillo es el vídeo y el rojo y el blanco son el sonido estereofónico, ¿de acuerdo? Esto es el cable RCA, ¿de acuerdo? Luego, pues, tendríamos las hembras, que aquí ahora mismo no tengo ninguna, ¿vale? Pero, en la descripción del vídeo os adjuntaré un enlace donde podéis comprar tanto cables de la medida que queráis, ¿vale? RCA, tanto macho como hembra, como combinados, como de mil maneras, ¿ok? RCA macho hembra, RCA con otro tipo de conectores, ya puedan ser, pues, euroconector y otros, ¿vale? Y, pues, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Ya hemos visto el cable RCA Recordad que en la descripción del vídeo os adjunto un enlace donde podéis comprar este tipo de cables, ¿de acuerdo? Pues gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like Y no olvidéis en compartir y suscribiros al canal Gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!